Mira, ve esta que está aquí abajo Písele, písele ¿Crees que están en esas zonas, mero? Sí, mero Ah, pues sí Sí, fíjense que aquí encontramos unas morras Aquí encontramos unas morras Que antes Los abuelos Les gustaban dar agua en esas ¿Qué va? Ay, Dios, guarde Miren, ve Ay, no, yo me voy Ey, muchachos, yo trabajo Ayúdeme Pero me preguntaron, ¿dónde se les subieron? Todas les hemos tonto ¿Eh? Ajá Ay, pero Bien, ¿está en esas zonas? ¿Serán? Ah, eso suyo es un palito de moras El que hay aquí No, salganse de ahí Y ahí ese Y ahí este Se han desperdiciado ¿Se han desperdiciado, miren? Sí, corto Venga, arrala porque pesa Va, güey ¿Quién la va a agarrar? Va, miren este Estas Les decimos morras Pero el agua Para echar agua Vieran que Sí, mantiene agua bien fresca Vaya, démosle Para allá están las bichas Las bichas dicen que Le hayan subido unos Cangrejitos William Ay, ¿qué te había bajado? Vieron eso Yo ando las asiento Ey, esto no las juntaron pues Ey, ¿cómo ustedes nos juntaron? A ver, es que me pare ahí Interfino Ay, no, yo no me quiero meter ahí Mira, ve Mira, ve Ya traen ya Mira, la verdad es que así un gran poquito Un gran poquito traía cabalito En el brazo Pero es que ¿Será que hay ahí? Sí Mira, acá hay una vacancia Yo ando una o dos Pero no puedo criar ¿Puedo tirar entonces? Yo puedo terminar de criar Ey, pero Vámonos Vámonos ya, William Vámonos ya Estos bichas ya no aguantan Ay, es que se quedó este William tanto, man Que está apiando ya Ya ahorita me voy Y recoger queremos ya Caminando Mira, lo vas a querer, mira Mira Este sí me cayó cerquita La erica La erica ateriza, mano Ay, sí Es que mira, así traía el puñito Mira cómo es así Ajá, te lo di yo Te lo di Mira como venía de erica Sí Como que hiciera este rapo de pudo Pero Es la que descubrí esta volada Un verguis ¿Ah? En la ropa No, es el saco de aquí ¿Qué, güey? ¿Quieres que me la lleves? No me la quiero llevar Ey, ¿será que allí había bastantes de cuerpos, Nelson? ¿Ah? ¿Será que allí donde fuimos? Sí Sí, ahí donde yo me llené Ahí hay unas vacas y las dejo ¿Será? ¿Qué? ¿Qué? Es que no existe No, pero bueno, mira Mira, uno o dos ronares tiene este ¿Verdad? Ahí no le van a ver Ajá Sí, yo fui la que viaja a Bolaje Ahí iba yo Míre, ve A ver, me he comido No, a ver Sí ¿Verdad? La camisa aquí está Quitáse, Claudia ¡Ja, Claudia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate las perros, pobre merca! ¡Pero no! ¡Muella, huella! ¡Uy, abuela! ¿Y para que vayas a recoger allí? Sí, Ignacio, güey No voy a apiar de un morrado ¿Qué es? ¿Qué es? Ignacio Palabra que nos va a venir a recoger porque nadie quiere irse a meter allí, güey Vamos a recoger, ya Gracias Me han acostado, quítame este cintín de voladilla Allá, cuando se bañan, se restrigan bien Son costaladas para llegar yo Ya se están prendiendo Miren, yo ya me quité dos de aquí que se me estaban ya Dos costaladas para llegar para habernos soñado ¿De mango? Sí ¿Vamos a recuantar? ¿A qué quieres? Ah, para hacer algo a la antigua, hija Antes, los abuelitos esos los ocupaban para andar agua y ir a trabajar No se llevaban agua Tecomate quiere ser Ajá Parecido al tecomate pero el tecomate es de dos pancitas Vaya, y a esta se le hace una matatilla y se mete ahí ¿Sabe quién andaba una de estas? Don Alonso Sí Él sabe andar una de estas Él es el poncito ¿Quieres? Chonta hija ¿Cuál chonta? ¿Quieres? Ay, Dios Se le ponen el poncito El ponadito redondito le ponen el palo de... Sí, sí, sí Y le hacen una... una... medio remitada Redesilla de alambre ¡Ay, Dios mío! Oh, pita va Ajá O pita Hasta me la voy a comer Sí Vaya, ahora sí, vámonos porque ya me pica el huevo Vámonos No, pero creo... ¿Para qué no? Vámonos Ay, no Ya me están reclamando Llévemosla pues Llévemosla pues Llévemosla para allá Yo tenía una vieja Sí, llévemosla Llévemosla pero Vámonos Vámonos Hay una cucharota de estas para sacar frijoles No, después No, después No, después Un caje para la moto para que no me pongan en cara a los policías ¿Cómo me pongan? No, pero no le creo No, pero no le creo Sí, ahí está Sí, vámonos para acá Vámonos pues Vámonos pues Ahí están estas estinas Estoy de cuidado Vámonos pues Ahí, allá se las arranca, miren Ahí, debemos Ahí, démosle Ahí, démosle ¿Cómo lui? ¿Cómo see? Vamos a ir a la calle ¿Vámonos? Es pero no, entonces Vámonos ¡Vámonos! ¡Qué falta! ¡Ayuya! ¡Ayuya! Vamos a ir a salir a la calle. Es un montarrascal. Vamos a salir a la calle. ¡Ayuya! ¿Quién quiere descender? ¿Pero ahí podemos salir? Aquí vamos de un solo. Vamos a pasar el cerco para después de regresar. Es un montarrascal. Por fin. Se despertó aquí una almita que viene por aquí. Es como viene de peluda. Eriza. Vamos a ver esta otra peluda. ¿Cómo va? Va a deberse. Hoy si veo que te admiras tanto Claudia. ¿Por qué? Te va viendo tu cuerpo, revés y derecho. Porque no puedo voltearme para verme. ¡Ay! ¡Ay no! No, fíjense que... Fíjense de que... Ah, sí. Te revise. Porque no es paja. Fíjense de que esas animalitas buscan cabal. ¿Y la cosa cree que se sume? ¿Ah? Para darle bucala. Sí, se sume. ¡Jajaja! 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 ¿Cómo que no van a sumir vos? En su boca. No. Estás caminando y mirando, sí. ¡Va! Miren. ¡Bueno jayotones! suavecito para arriba para arriba y le van a decir a la mamá de isi la claudia la claudia la claudia esta vicia tiene fuerza bien si es que está blandito es que está blandito si es no está duro no vendió y lo hace río bien suavecito ah si porque la van a engarrapatar garrapatosos solo yo solo yo solo yo solo yo te puedo abrazar va que se come de esa sandía montañera mire ve va que se come de esa sandía montañera que cree que no la conoce mire ve va que se come de esa sandía montañera mire ve va que se come de esa sandía montañera